La, 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 la Pídeme que me sumeja en ti Que navegue en tu regazo Que te bese muy despacio Pídeme que te deje mi vida Pídeme que muera entre tus brazos Pídeme que sea yo tu aire Que al inspirarme muy profundo Ya no me olvides ni un segundo Pídeme que sea un loco por tu amor Pídeme que sea siempre tu profesión Pídeme que sea un cuerpo abrazador Que te enamore día a día y que te llene de pasión Pídeme que no te quieras sin tu amor Pídeme que yo te envíe sin temor Pídeme que alguna estrella y te la doy Yo te regalo el firmamento Como una noche de pasión Pídeme un concierto de sonrisas Pídeme que sea poesía Pídeme hasta el centro de la tierra Y aunque me queme las manos Te lo daría si quisieras Pídeme una copia de mi ser Pídeme la llave de mi cuerpo Pídeme el misterio inexplicable De no poder estar sin ti Y ni siquiera haya un instante Pídeme que sea un loco por tu amor Pídeme que sea siempre tu profesión Pídeme, pídeme, pídeme Que sea un cuerpo abrazador Que te enamore día a día y que te llene de pasión Pídeme que no te quieras sin tu amor Pídeme que yo te envíe sin temor Pídeme que alguna estrella y te la doy Yo te regalo el firmamento Por una noche de tu sol Pídeme que sea un loco por tu amor Pídeme que sea siempre tu profesión Pídeme que sea un pueblo abrazador Que te enamore día a día y que te llene de pasión Pídeme que no te quieras sin tu amor Pídeme que yo te envíe sin temor Pídeme, pídeme, pídeme Alguna estrella y te la doy Yo te regalo el firmamento Por una noche de tu sol Pídeme que sea un hermano